¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! El día de hoy les traemos un reto muy divertido que se llama... ¡Ballo Loco! Este es un anuncio para Hasbro Gaming y el reto consiste en ganarle a tu oponente. ¿Quién se nos ha aplicado? Este es un juego de Hasbro Gaming. Incluye dos baterías AA, está diseñado para mayores de 4 años y es para dos o más jugadores. Gira, jala, oh oh. Veamos que hayan adentro. El juego incluye base del juego, base de la taza del baño, tanque de la taza del baño y taza de baño con tapa. Recuerden que es muy importante leer nuestro instructivo porque el juego requiere ser armado por un adulto. Vamos a asambrarlo. Para comenzar a jugar, solo necesitas... Mira la rueda. Para la palanca. Pero cuidado, pueden salir salpicados. También vamos a necesitar un recipiente con agua y vamos a llenar el tanque hasta la línea marcada. Veamos. Porque ese es el límite. Así que vamos a empezar. Ok, yo primero. ¿Qué será? Dos. Uno. Dos. Salvada. Dos. 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 Salpicado. Es el primer salpicado. No puede ser. Dos. Uno. Dos. Oh my God. Salvada. Por favor, no me digas que le toque a ella. Uno. Ay, se salve. Yay. Creo que hay que estar aquí. Sí. Tres. Tres. Ay. Uno. Dos. Tres. Tres. Uy. Dos. Dos. ¡Ay! Dos. 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 ¿Cómo me está aquí? Dos. Solo quedamos dos. Este gana teco dos. Uno. Creo que así yo no tengo dos. Nada, salvada. Dos. Uno, dos, tres. ¡Cada, picada! ¡Ay, una ganadora! ¡Y ganó mamá! Así que, esto es todo por el evento de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!